Hau la hija, hija tempu nebe Oh Hanoi en hau, hija o mielaran Hau mosatene, tambahau nungkafo O tempu, hija o nia moris Oh la ligatau, tambahau lahalo Dominrua, hija o nia kotu O tenki hatene, katak o hau nian dobe Nebe hau hadomi Hau hadomi, oh liu o hatene Nomus emus elu La hatene, hau hadomi Oh 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 Hau nia larang, tambah Hau nia larang, tambah Hau nia larang, tambah O la ligatau, tambahau lahalo Dominrua, hija o nia kotu O tenki hatene, katak o hau nian dobe Nebe hau hadomi Nebe hau hadomi Hau hadomi Oh 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 Hau nia larang, tambah Hau nia larang, tambah Hau nia larang, tambah Hau nia larang, tambah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!